Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Se imaginan que a partir de este pequeño microchip que tengo entre mis dedos pudiésemos crear una Smart City? Sí, eso es, una Smart City del futuro, diseñada y fabricada por sus propios habitantes, hecha para mejorar su calidad de vida. ¿Pero se imaginan de qué manera podríamos llegar a hacerla? Pues bien, con la ayuda de este simple microchip, cualquiera de nosotros podríamos llegar a influir en empresas y gobiernos en temas como la fabricación digital, la eficiencia energética, la sanidad, la cultura o incluso la agricultura. En definitiva, los pilares en que se sustentan las llamadas Smart Cities. Enseguida les mostraré algunos ejemplos. Pero yo en realidad no soy urbanista, ni soy alcalde, ni soy médico, tan siquiera soy agricultor. Soy un maker y me fascinan los proyectos tecnológicos con fines sociales. Soy de la opinión que en las ciudades deberían existir las herramientas necesarias para que todo el mundo pudiera fabricar lo que quisiera. Espacios abiertos al público donde encontrar esas herramientas de producción a todo el mundo. Esos espacios ya existen. Son los llamados Fab Labs, laboratorios de fabricación digital. Los Fab Labs son una red mundial de espacios interconectados donde podemos encontrar el mismo grupo de máquinas con los que fabricar casi cualquier cosa. Pero no son solo espacios físicos, ya que es también una comunidad donde las personas que colaboran allí comparten libremente sus creaciones en Internet a todo el mundo. Esas creaciones viajan por la red y se fabrican en cualquier lugar del planeta sin importar su lugar de origen. Y al mismo tiempo, esas creaciones van mejorando debido a que se van adaptando a las necesidades de cada lugar. En definitiva, los Fab Labs no dejan de ser una fábrica de proyectos que son el motor de las personas que integran esta comunidad, como por ejemplo la mía. La primera vez que entré en un Fab Lab fue en el año 2011, en el Fab Lab de Barcelona. Y la verdad es que no sabía muy bien qué significaba ni para qué servía. Solo sé, y doy fe de ello, que después de frecuentarlo durante tres meses salimos de allí con este proyecto bajo el brazo. Una casa fabricada en madera y 100% alto suficiente debido a la energía solar. La colaboración de los arquitectos, de la empresa promotora del proyecto y del Fab Lab de Barcelona resultó ser francamente muy productiva y en menos de 28 días la llegamos a construir sin necesidad de anclarla al suelo. Pero lo más importante y lo único que vi ahí que fue realmente especial fue la combinación del software informático y de las máquinas controladas por ordenador que allí se utilizaban. Resulta que utilizaban softwares libres, programas informáticos que todo el mundo se puede descargar gratuitamente. Y además lo hacían basándose en el diseño paramétrico, que es un tipo de diseño que permite la modelización en tres dimensiones de una manera intuitiva y precisa. Me di cuenta entonces que ese tipo de software sustituía los antiguos programas de diseño que yo siempre había utilizado. Y además de eso, el prototipaje de las piezas era rapidísimo. Pasábamos del espacio digital al espacio físico en apenas minutos. Se diseñaban y se fabricaban casi al momento. A esto precisamente, al hecho de diseñar digitalmente una pieza y fabricarla físicamente después mediante una máquina controlada por un ordenador, lo llamamos fabricación digital. La máquina más común y famosa que existe en la mayoría de Fab Labs y que fue la máquina con la que se hizo esta casa es la máquina fresadora o máquina CNC, que como ven no deja de ser una máquina muy grande que permite cortar materiales muy grandes y que está conectada al ordenador y controlada por nosotros mismos. Después de trabajar en este proyecto, me interesé mucho más en el mundo de los Fab Labs y junto con unos compañeros decidimos poner en marcha un Fab Lab justo enfrente de la playa. El Beach Lab. La primera máquina que recibimos en el Beach Lab fue la cortadora láser, que es una máquina que permite cortar casi cualquier material mientras el láser va quemando su superficie. Gracias a esta máquina podemos hacer, por ejemplo, objetos de decoración, zapatillas, lámparas, vestidos, incluso grabados en la comida, como hacen estos chicos japoneses. Sí, eso es. Este de aquí es el Fab Café de Tokio. Una cafetería única en el mundo donde es posible tomar un café y al mismo tiempo fabricar tus propias creaciones. Los Fab Cafés son cafeterías amenas, divertidas, alejadas de la seriedad y formalidad que en muchas ocasiones suele asociarse a la tecnología y entienden la fabricación personal como algo que debería ser creativo, pero sobre todo divertido. Y esta idea encajaba muchísimo en nuestro Fab Lab, así que en el Beach Lab también tenemos un Fab Café. En los Fab Cafés se dinamizan eventos culturales de todo tipo. Eventos gastronómicos, eventos sociales, workshops tecnológicos, de fotografía, incluso conciertos. ¿Quién dijo que la fabricación personal no podría influir en la vida cultural de las personas? Es una manera única y a la vez entretenida de conocer la tecnología de la fabricación personal y al mismo tiempo, por qué no, de integrarse en la cultura popular de un país. Algunas de las piezas que fueron diseñadas para soportar esta estructura de bambú, que ven aquí ustedes, han sido diseñadas y fabricadas mediante una de las máquinas más conocidas en los Fab Labs. Hablamos de la impresora 3D. Para hacerla funcionar, en primer lugar, hemos de diseñar o escanear un objeto en tres dimensiones y seguidamente lo enviamos a la impresora, la cual irá calentando el plástico y lo irá depositando capa por capa como si estuviésemos decorando un pastel. Podremos elegir el color del mismo, la dureza deseada, hasta que tengamos el objeto final. Algunas de las piezas que ven aquí ustedes han sido diseñadas y fabricadas aquí mismo, en Costa Rica, en el Fab Lab del Centro de Investigación e Innovación de la Universidad de Veritas. Pues bien, la evolución de los materiales y de las impresoras 3D van a permitir que en no muchos años podamos ver masivamente coches impresos en tres dimensiones, casas, edificios enteros e incluso prótesis humanas. También estaciones lunares. Sí, lo que oyen. No hay límites en la impresión 3D. Pero, sobre todo, la impresión 3D lo que va a permitir es que la fabricación en pequeña escala se pueda hacer en un entorno más próximo, más local. En un entorno en el que no sea necesario importar el objeto deseado desde un centro de producción ubicado en el otro lugar del mundo. Ya no seremos tan dependientes de los fabricantes, sino que la fabricación va a pasar a ser cada vez más distribuida. Pero, sinceramente, ¿creen ustedes que las impresoras 3D o las cortadoras láser o las fresadoras van a ser por sí mismas la solución a nuestros problemas? Yo creo que la tecnología nunca debería ser la solución a los problemas de los ciudadanos, sino más bien el buen uso que hagamos de ella. Y es allí donde la educación juega un papel fundamental en la sociedad. Lo que hace que los Fab Labs sean una fábrica de sueños capaces de crear o inventar casi cualquier cosa es la combinación de aprender mientras se innova y se divierte. Y aquí tengo escrito el único requisito que necesitan ustedes para poder entrar en un Fab Lab y colaborar con nosotros. Como ven, ninguno. No se necesita experiencia previa ni estudios universitarios. Precisamente la riqueza de los Fab Labs reside en la diversidad de experiencias de los miembros que la crean. Son lugares de gente diversa y, sobre todo, interdisciplinaria. El ejemplo más palpable de ello lo tenemos en los talleres que hacemos a los niños, los llamados Fab Kits. Talleres especializados en acercar a los más pequeños la fabricación personal. En estos talleres los niños aprenden a diseñar circuitos electrónicos, soldan ellos mismos los componentes, diseñan sus primeras estructuras de madera, sus primeras gafas de soles, incluso sus primeros skateboards. Pero además de este tipo de talleres que son informales, el MIT de Boston lanzó un programa que lo llamamos Fab Academy. Un curso que ofrece las nociones principales de la fabricación personal y que después de cinco meses y de un poco de esfuerzo, cualquier persona, ustedes mismos si desean, se pueden convertir en expertos en fabricación digital. Y además sin la necesidad de desplazarse nunca a Estados Unidos, ya que se puede hacer a través de toda la red de Fab Labs. Mediante videoconferencia, los profesores y los alumnos se irán encontrando semanalmente y tendrán que ir superando unas tareas a base de ingenio y de creatividad. Estos mismos alumnos, al mismo tiempo que estudian con nosotros, pueden participar y colaborar en los proyectos que el propio Fab Lab realiza. En nuestro caso particular, nuestro municipio nos ha pedido asesoramiento e investigación para poder realizar un Living Lab. Una pequeña Smart City donde se desplegará una serie de tecnología inalámbrica que permita captar una serie de datos muy importantes en la comunidad. Equipos diseñados y fabricados por los propios ciudadanos que serán capaces, por ejemplo, de captar datos medioambientales del municipio, la contaminación acústica de las calles más budiciosas, los emplazamientos libres de los parkings en la ciudad, también podemos monitorizar los autobuses e incluso el consumo energético de edificios y del alumbrado público. El sector vinícola del municipio también se verá favorecido por la fabricación digital ya que podremos captar parámetros relativos a la humedad de la tierra, la temperatura o el viento, los cuales son fundamentales en la producción del vino o de cualquier otro cultivo. A este concepto, en el que los equipos digitales que fabricamos se comunican entre ellos para que después podamos recibir esa información bien en casa o en nuestro smartphone, lo llamamos el Internet de las Cosas, The Internet of Things. Pero el objetivo principal del proyecto, el objetivo final, no es el de llenar las calles de sensores, porque sí. Estoy seguro de que hay ciudades que tienen prioridades mucho más acuciantes que esa. Pero en nuestro caso, además de que vamos a generar una serie de datos muy importantes para la comunidad, fomentamos que los ciudadanos participen de una manera activa y directa. En un país tan castigado por el desempleo, como es el mío, iniciativas como estas lo que fomentan es la regeneración laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo. Y eso, para nosotros, es lo más importante. Así pues, los Fab Labs se presentan como unos lugares donde se les da un gran apoyo a los gobiernos. Lugares donde se les da el poder a los ciudadanos. El poder de realizar casi cualquier cosa y reinventar sus propias profesiones. Lugares comprometidos con el entorno urbano, donde las soluciones provienen de abajo arriba y donde todos tenemos acceso a esas herramientas de producción. Otra propiedad que llama mucho la atención en el mundo de los Fab Labs es que con un Fab Lab podemos llegar a hacer otro Fab Lab. Máquinas que crean otras máquinas. Incluso en las zonas más remotas del planeta. Este de aquí es precisamente el objetivo que persigue el proyecto Fab Lab Flotante. El primer Fab Lab del mundo que navegará por el río Amazonas y que brindará acceso a las comunidades locales a las herramientas que les permitan hacer frente a sus desafíos cotidianos de agua, energía o educación. ¿Se imaginan ustedes que gracias a esta embarcación que ya estamos diseñando podríamos llegar a ayudar en estas comunidades donde incluso escasea el acceso a Internet? Este proyecto liderado por el Fab Lab de Perú y muchos otros Fab Labs de Latinoamérica y del resto del planeta es un ejemplo único de la buena colaboración que existe en la comunidad de Fab Labs. Finalmente, los Fab Labs son lugares donde se reciben peticiones de cualquier empresa, ya sea una empresa pequeña una empresa grande de tecnología muy avanzada, de universidades, de municipios, de cualquier persona que quiera fabricar sus sueños. Y es allí, precisamente, en esa interpolación entre las empresas grandes de tecnología muy avanzada y las investigaciones que realizan los propios ciudadanos donde emerge la verdadera ciencia de hacer las cosas. Déjenme preguntarles algo. Utilizando el manejo de este simple microchip que les he presentado y las máquinas de fabricación digital que han visto, ¿creen ustedes que podrían llegar a fabricar algo no solo para ustedes mismos sino que impactara positivamente en su ciudad? ¿Creen ustedes que podrían llegar a vivir en una ciudad un poquito mejor? Yo espero y confío en que sí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.